Bienvenidos una vez más aquí alcanzando la felicidad, mi nombre es César Agalvis, otro episodio más, pero esta vez vamos a hablar de algo que creo que nos interesa a todos y es importante de verdad, que es la salud mental. Estamos en el mes de la salud mental y es importantísimo saber de qué se trata la salud mental. A veces nos ponemos a pensar, entendemos realmente lo que es la salud mental y nos ponemos a pensar en situaciones difíciles, por ejemplo cuando ocurre alguna tragedia o cuando ocurre alguna situación difícil en nuestro hogar o cuando pasa algo demasiado, con mucha atención en los trabajos. Ahí es cuando entonces nos ponemos a pensar o cuando tenemos, por ejemplo, una situación familiar que no lo podemos arreglar. Ahí es entonces cuando nos damos cuenta cuán importante es tener salud mental. Bueno, ¿y qué es tener salud mental? Tener salud mental es la forma de tú pensar, analizar y tener control de tu pensamiento y de tus acciones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este tipo de situaciones, este tipo de sentimientos, este tipo de emociones cuando tú estás en tu vida diaria. Entonces, te pregunto, ¿tú entiendes tu vida emocional? ¿Entiendes tu situación mental? ¿Cómo la tienes? Es importante que tengas esto en consideración. Por ejemplo, tú tienes, tú tienes, estás al tanto de lo que, de las deudas tuyas, estás al tanto de cómo está tu carro, estás al tanto de cómo está el techo de tu casa, estás al tanto de cómo están tus familiares, cómo están tus situaciones de trabajo, en fin, todo lo que mueve a tu alrededor. Pero te hago esta pregunta, ¿estás pendiente de cómo estás reaccionando, de cómo estás sintiendo, de cómo estás respondiendo a estos desafíos diarios? Eso es tener salud mental. No esperes, y esto es un consejo que te lo voy a dar, no esperes a que ocurran situaciones de tensión, situaciones de peligro, situaciones donde a veces no puedes saber cómo moverte. No esperes ese momento. Tienes la salud mental, se tiene que trabajar poco a poco. Por ejemplo, te voy a dar una pista. Tienes que empezar a leer libros de autoayuda. Tienes que pensar, tienes que tener momentos de tranquilidad. Tienes que empezar a pensar por qué estoy pensando esto. Tienes que ponerte a pensar por qué estoy comiendo esto. Tienes que verte hacia dónde va mi vida, con qué familiares yo tengo tensión o con qué familiares yo me siento bien. Cuáles son mis amistades que tengo a mi alrededor, cómo yo me llevo con mis padres, cómo yo me llevo con mis hijos, cómo yo me llevo con el ambiente de trabajo donde paso la mayoría de horas. Todo eso es importante y es extremadamente importante, si puedo decir también, que tengas en consideración tus pensamientos. Entonces, vuelvo y te digo, salud mental. Tienes que, y perdona que te lo repita, porque es extremadamente importante que tengas en consideración cómo estás pensando, cómo estás reaccionando a los continuos desafíos que la vida no se nos presenta. Entonces, vuelvo y te digo, léete un buen libro, asiste a actividades donde tu alma, tu mente descansa, comparte una buena cena con algo, tómate un buen café, ve una buena película, distráete haciendo deporte, ve a un parque a caminar, a un parque pasivo, disfruta con los pets o los animalitos que tienes en tu casa, tómate un buen 8 vasos de agua, como dicen los doctores, tómate tu medicina si la tienes que tomar. Todo eso, todo es importante para que tu mente y tu situación mental esté saludable. Acuérdate de eso. Y te voy a dar un consejo. Si tú no estás bien, nadie va a estar bien. Mi nombre es César Garbis, bienvenidos una vez más aquí Alcanzando la Felicidad. Alcanzando la Felicidad.